muy buenas bienvenidos al canal una vez más aquí con el 12p esta vez malinovka desde el lado contrario que la última partida que os puse es una maestría bastante completa tanto con daño como con daño asistido y podéis ver en la parte final como aquello que decía del cañón que se levanta solo con los baches pues mejor una mala pasada matando a un compañero y bueno yo creo que la verdad que lo mejor de la barriga es el final entonces os invito a verla y si queréis adelantar os adelantáis es un problema vuestro os invito a ver la partida y espero que la disfrutéis venga chao hasta otra Gracias por ver el video. 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 Gracias.